Después del 12 de abril vendrán los diálogos, algunos acuerdos que se puedan dar a nivel del Congreso, pero tiene que ser también en función a una agenda, no puede ser solo por cargos burocráticos. Creo que debe ser en función a qué se va a hacer en materia de corrupción en el legislativo, qué tipo de leyes contra la corrupción se van a aprobar. Debe ser en función a bajar las tasas de intereses de la banca, al libre ingreso a las universidades, a la juventud ecuatoriana. Tiene que ser en función a qué tipo de leyes se va a propiciar para frenar el extractivismo petrolero y el extractivismo minero, y el extractivismo con los monocultivos y los agronegocios. Hemos tenido una reunión con algunos diputados, hay la posibilidad, pero ahora queda un poco incierto porque Javier Herbas con un grupo de parlamentarios han ido al apoyo al banquero, al señor Razo. El sector, la mitad, se ha quedado sin apoyar a ninguno. Entonces, ahí está medio en el limbo, vamos a ver qué pasa más adelante. No creo que los que están criticándome, que son alguna gente preparada, no son ningunos ignorantes, sino es la maledicencia, es la distorsión de la información que se vende desde el Ecuador y hacia afuera, o es la perversidad de mucha gente que se cree en dueños y señores de la izquierda colonial, pues la izquierda colonial es profundamente extractivista. Ellos nos respetan los derechos de la madre naturaleza. Nosotros somos la izquierda ecologista. Es profundamente occidentalizada y casi casi que le ponen al libre mercado, al mercado en el centro de todo. Nosotros en el centro de todo está la vida. Esta izquierda colonial que no habla de las mujeres, no habla del femicidio, no habla de los grupos LGBTI, no habla de la ecología, no habla de los derechos de la naturaleza, no habla de los pueblos originarios, piensa que nosotros vamos a seguir siendo apéndice de esa izquierda ortodoxa, dogmática, fundamentalista. Eso no va con nosotros. No voy a irme a estar de burócrata con ninguno de los dos gobiernos, ni siquiera creo que voy a irme de burócrata con el legislativo. Voy a trabajar para Chacuti, pero no desde la formalidad estatal, desde el colonialismo estatal. Justamente si nosotros queríamos ir al Estado, a gobernar, era para no ser un engranaje del sistema colonial institucionalizado, sino para romper ese Estado colonial que es muy jerárquico, que es lo que nos tiene a nosotros como objeto cosificados. ¡Gracias! ¡Gracias!